Sagitario, mayo 2023, especial para las damas, especial para las mujeres, damas de Sagitario realmente hay hoy en ti una carta interesante, te aparece dama de Sagitario la carta del 6 de oro se dice que el poder, la voluntad, el entusiasmo estará presente en tu corazón y tu visión a corto plazo tú entiendes que la vida es una sola, que hay que vivirla, que hay que vivirla con claridad que hay que vivirla con certeza, que hay que vivirla con verdad en el corazón dama de Sagitario me gusta que te salga la carta del 6 de oro, una carta linda, una carta hermosa obviamente damas de Sagitario habla de ideas brillantes que algunos intentarán apropiarse algunas personas intentarán sacarte información, obtener información de ti mas sin embargo no les será posible para nada no les será posible de ninguna forma, de ninguna manera obtener información de ti porque realmente eres una persona, eres una mujer cautelosa, eres una mujer precavida eres una mujer, dama de Sagitario, que obviamente sabes valorar lo que tienes sabes donde estás y sabes dama de Sagitario hacia donde te diriges bueno damas de Sagitario, realmente en la vida entiendes que hay que decir verdades hay que decir verdades para que las personas cambien, hay que decir verdades para que las personas puedan mejorar para que las personas puedan transformarse positivamente, para que las personas puedan mejorar siempre puedan alcanzar ese nivel de optimismo de verdad, de buena voluntad en sus vidas y sus corazones dama de Sagitario en el amor si sientes que estás dando mucho quizás eso en algún momento te haga sentir algo molesta te haga sentir algo de malestar mas sin embargo tendrás ideas siempre brillantes para tratar de hacer que todo pueda mejorar para tratar de hacer que tu pareja pueda conectarse con la visión de vida que tú tienes, con el entusiasmo que hay en tu corazón y de esa manera dama de Sagitario puedan amarse con la buena voluntad, con el poder con la gracia y con el entusiasmo que siempre dama de Sagitario está presente en tu corazón frases o rituales de llama gemela que podrán compartir ambos sin duda alguna podrán bailar juntos podrán ir al cine, podrán ir a un centro comercial y podrán entender que si existen las estrellas en los cielos también la buena voluntad, el poder y el entusiasmo podrán estar presente en su vida y en sus corazones dama de Sagitario frases en el amor que podrán decirse eres la persona que haces que mis ojos brillen en cada nuevo amanecer si brilla el sol será porque tu presencia ilumina mi existencia bueno dama de Sagitario este fue tu horóscopo líneas generales, generalizado para el mes de mayo 20-23 para las mujeres de Sagitario si tu deseas dama de Sagitario tu horóscopo personalizado o deseas recibir respuestas específicas para ti, para tu vida puedes dama de Sagitario solicitar tu consulta personal desde el número de whatsapp más 5804169442854 muchas gracias, muchas bendiciones, amén